Mi nombre es David Luque Garcés, proveniente del municipio de Simacota, Santander. Ingresé a la Armada Nacional, a la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, el 10 de agosto del año 2016. Tengo 19 años de edad. Ingresé a la Armada Nacional gracias al programa Ser Pilo Paga. En estos momentos soy alumno en el Batallón Naval. Soy el Brigadier Mayor de Batallón. El Brigadier Mayor de Batallón en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla es el alumno más destacado tanto militar como académicamente. El programa Ser Pilo Paga me permitió cumplir mi sueño de ser un marino. En estos momentos estoy estudiando en la especialidad de sanidad naval. Una vez culminado mis estudios, dedicaré mi vida a proteger el azul de la bandera. Invito a todos los jóvenes para que se destaquen académicamente y puedan ser beneficiarios del programa Ser Pilo Paga y puedan cumplir sus sueños como yo estoy cumpliendo el mío acá en la Armada Nacional.